de fornite, hoy chicos voy a jugar en solitario hasta no sé por ahí no me so... hola ¿qué es esto? ¿chavales? Epic Games nos ha dado un regalo chicos un pico guapísimo pero esperate no me lo creo bueno a lo que iba chicos Epic Games nos acaba de regalar una cosa vamos a jugar solitario nos lo acaba de regalar Epic Games chavales bueno vamos a jugar solitario y intentar no sé ganar una partida lo que salga saldrá ¡hula! esto le lanzó a cutis y sale azul ¡hula al oro! ahora vengo chavales ya estoy aquí chicos ¡madre mía! como veis estamos a un nivel y pronto regalaré algo no sé quiero llegar a estudio ¡no! 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 Álvaro por favor dile que se ponga a tu hermano Álvaro por favor ¡no! ¡Adeo! ¡Qué, qué, 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 Gracias por ver el video. 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 Lo quiero... Bueno, vamos a ver... Vamos a ver... Tío... Quiero... Enfriente... Cadera... ¿Cómo que no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno... Bueno... Me encanta... Hola... Aquí... Aquí... No... 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 Vale... Tengo una idea... Nos vamos... Nos vamos... Nos vamos... Batman... superman ni de coña me voy a quedar en godam voy a coger la grieta y nos vamos para seño chavales de túneles a balsa, de balsa a seño ¿qué es esto? ¿qué es esto? era nada de hecho que nos la llevamos tengo una idea, como ya estoy aquí al lado voy a hacer esto me suicido bueno chavales, estamos bien por haber una repartida no, vale, llevamos una aquí, no está mal percure hostia que acabo de escuchar aquí pimpinela pegándose, what? bueno, yo me voy, no me creo que sea tan malo haciendo parkour y efectivamente soy muy malo, es broma también también hay que percure nivel 25 nos dan bastantes puntitos no sé si vamos a ir no sé, votar polvorín o ahí poner P de polvorín o el monstruoso por ahora me dirijo P vale, vamos para P P, venga, estamos aquí ya en P en polvorín oh my god que nos ha invitado el fan chavales ahora a lo mejor me uniré, no creo vale, hay un pavo aquí vamos a pasar primero de él para echarnos los salpis ah, que me disparan hola hola esto es normal no, no lo he visto normal sí, sí, eso, eso ¿dónde estáis? aquí abajo no entiendo nada la verdad estoy con un pavo y tengo miedo ¿what? tío, ¿este es hacker o qué pasa? no porque me haya matado él pero es que desde lejos es el que me ha deleteado ¿no? si, no ha fallado ni una bala de headshot bueno, vamos, vamos no ha pasado nada tío, 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 tío una mano arriba cinturazo me da vuelta nos hemos cargado un pavo hemos recuperado puntos nada malo oh vamos a creo que me voy a unir al fanformer me uno al fanformer y enseguida volvemos, chavales pues bueno, chavales, ya estamos aquí vamos a unirnos a fanformer bueno, a invitarlo full full vamos, vamos, vamos hasta que se una hasta que se una lo petamos, chavales a PlayStation Network nada eh algo no tío, Fran únete yo que no me gusta esto la verdad estas dos cosas los combinados que es entonces 13 Se levanta la cima. Ah, que está jugando. Ah, vale, vale. Mejor no voy a jugar eso, chicos. Mirad que bug. Hago esto, pero... Bueno, no está mal. A ver, amor. ¡Arriba, paña! Sería mejor. ¡Arriba, paña! ¡Arriba, paña! ¡Arriba, paña! Chavales, quiero conseguir hacer un directo con esta skin, tío. Álvaro, ¿te imaginas que sacan una canción de la Iconic? A mi Fortnite. Vamos a ver el trailer de la Temporaria 10. ¡Que todo el mundo lo sabía! ¡Arriba, paña! Tienz, un civil legendario. Y a Skull Trooper Que siempre con mis palomitas A Kevin Y aquí estará El Banano En 3 2 1 Ahí tenéis a Banano Toma, te jodes Y En el medio dentro Pues chavales Es un buen Trailer, por así decirlo Tío, me cago en la puta Bueno, pues vamos a jugar un Solitario, si me invita Me uniré, aunque tenga 24 millones De puntos Ponerme en los comentarios Donde caigo Lo que queráis Aquí, abajo Podéis ponerlo Y me decís Que es lo que queréis Que pongo ahora Hoy en día Vamos a ver Qué tengo que hacer Sobrevivir a oponentes Esto ya lo tengo Más Qué Hecho Es broma Esto ya Le puedo Quitar vida Ne 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 He quitado 4 de vida Marcamos Sale Y Vale, ya sé Donde voy a caer Voy a caer En polvor Impolvoriento Que pase lo que tenga que pasar Y le damos Y le damos De mientras vamos a hacer esto Este desafío De aquí Que tengo que pasar Por agujetitos Desde aquí Bajo Y ahí está Iba a caer en polvorín Pero ya no A ver Chavales Nos vamos a No sé si caer en polvorín En menudo A ver Voy a caer aquí 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 Hay una mierda Estoy muerto Chicos Estoy muerto Creo que tenga el arma Ya estoy muerto No me dan Ni un arma Chaval Están pegando Ahí Una Glow Vamos a Observar Es que si me tiro Estoy muerto Aquí Está aquí La Glow Que está aquí La Glow Bueno Chavales Tengo el caballero Tengo el caballero Tengo el caballero Tengo el caballero Tengo al caballero Última En tres Dos Uno Tenemos Al caballero Última Nivel 100 Del pase Chavales Última parada Nos lo metemos Obviamente Ahí está El caballero Último Vamos Vamos a unirnos Al more Es una forma Por fin Unirnos Somos nivel 100 del pase Tío, otro que se ha comprado a Batman, madre mía Pero que hacéis, estáis mal ¿Sabes que me van a comprar el próximo paseo de batalla? Ni yo Bueno, vamos a darle refrán Tú con un villano, tú un superhéroe y yo un villano ¿Quieres que me ponga el otro? No, quédate este No, el otro, el otro, el otro El negro ese que está guapo Y me pongo su capa porque funciona con el traje Vale Oye, me he puesto la estera de dibujos porque yo creo que pega bastante ¿Te puedes subir un poco el volumen? No, lo tengo ahí Vale, soy nivel máximo, Fran Por casualidad no sabrás si hay algún evento hoy o mañana ¿Puede que hoy? Sí ¿Hoy? Sí, pero que tú ni ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nos van a llevar a otra isla Ostia Oye, ¿a qué hora es el evento? No lo sé Bueno, pero jugamos tú y yo Yo realmente sé Bueno, más bien lo único que sé es que va a ser un sábado Vale, pues jugamos tú, yo, el Álvaro y el Arnau, ¿vale? Ok Me encanta tu pico, tío Vaya mierda de pico que conjuntado con lo mío, chaval, mira Mira mi pico, mira mi de esto Que cabrón ¡No me lo creo, tío! Odio mi vida ¿Puedes bailarlo, por favor? ¿Puedes bailarlo? ¿Puedes bailarlo? ¿Puedes bailarlo? ¿Puedes bailarlo? Coño, que edita como diosa Báilalo Báilalo, papi Báilalo Hijo puto Bueno, ¿a dónde vamos, Fran? Me parece buena idea ¿Sabes qué? ¿Cuál va a ser el próximo destino del cohete? ¿Cuál? Yo creo que nos van a llevar al espacio, Fran Espera, déjame acabar a mí Creo que nos van a llevar al espacio porque si te das cuenta En el... Vale, 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 espera, espera ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, déjame acabar que... Mira, que como en el... Como en el... ¿Cómo se dice? En el trailer Salía al espacio, ¿no? Yo creo que va a explotar esto Y... Va a explotar donde vamos a caer Y... De mientras el cohete va a hacer algo raro No... ¿Cómo pasó con el evento? ¿Qué pasó? Lo van a llevar por ahí Es que... Durante el evento Seguramente hicieron una fórmula Muy más Modalía Es que... Tú ni al más legendario ¿Cuál? Eso ¿Qué es, Fran? Es de los Batarans que son muy hermosos Eh... Voy... ¿Qué te ha tocado un legendario, Fran? ¿Quieres una poción? pero tienes batarán, ah no, está en alejandario vamos a hacer el truco de los batarans quien se vaya con la grieta se va a llevar unos cuantos batarans que no, si yo te creo, yo te creo Fran hostia, no, es verdad, la última parada, tengo gente Fran tiene correderas, estoy muertísimo no tengo escudo ni nada, he muerto, he muerto he muerto, ven Fran por favor, aunque me maten, revíveme que asqueroso tío, que asqueroso que asqueroso, tienes escopeta o algo coge mi tarjeta, no, 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 coge mi tarjeta no, o sea, el que es, están muertos bueno, no pasa nada quiero conseguir la pantalla de carga de última parada tío es que está guapísimo tío oye Fran, creo que va a ser hoy, eh ¿cuántos días faltan? porque el sábado que viene ya se acabará la temporada es verdad, pero también puede que en vez de un evento sea video pues da igual dentro de nueve minutos voy a conseguir la voy a dejar, te mata con armas silenciadas, porfa elimina enemigos con armas silenciadas oye, Toni, te has comprado el, me compré el de este de, como se decía, el de este de 8 bits ah, vale, te has comprado, ah, vale, te has comprado el banano no, el de 8 bits, la canción, la música de 8 bits ah, vale eh, ¿cuántos pavos tienes, Fran? ¿cuántos pavos tienes? cero cero eh, Toni, ¿sabes qué si me? si tuviera 200 pavos, me compraría el baile turino yo si tuviera 500 pavos, todo el mundo sabe que baile me compro ¿sabes qué baile me compro si tuviera 500 pavos? está en la tienda él yo creo que ya sé lo que va a pasar con el, mientras que nos van a llevar a algún lado extraño, vamos a Balsa mientras que nos llevan a algún lado extraño, a otra isla, como dices tú va a caer el meteorito así que te puedes despedir te puedes despedir hostia te puedes despedir de polvorín polvoriento pues esperemos que caiga en el volcán y haya una erupción otra vez yo caigo aquí tú caes en la otra no, no, yo caigo aquí yo caigo aquí oh, sí tengo, pero es que sabía que me iba a tocar algo ¿qué? en una partida diferente me toqué la misma arma de este muerto ¿por? ¿qué te ha pasado? fusil de infantería y franco ahhh, tengo perdón, bueno, está bien pillo las camas yo creo que puedo cargarme a alguien, eh con las armas que tengo ten esto, Fran para ti me pillo yo la caesta ¿qué hay? oh ¿por qué marcas? para ti ¿pero qué marcas tanto? me pillo yo la trampa, ¿vale? nos vamos, Fran hostia quiero esto lo que acabo de ver, chavalín lo que acabo de ver chaval quiero que me toque un fusil táctico ¿te imaginas la chitada de un fusil táctico silenciado? vamos vamos hostia oh my, oh my Fran, ven quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto ¿cuántas bolas de escopeta tienes? tengo nueve vale, ten un escudito de ocho y una quita si quieres ¿a quién? ¿a quién? yo tengo su mochila no es coña, tengo una mochila de Kevin en el Fortnite me gustaría pillarme esto bueno, si me lo voy a ir vale ¿has visto en mi camuflaje qué guapo? es hackeado espera, primero cojo esto cojo este cofre y te lo enseño vale, píllate los escas mira es hackeado por eso se puede tener por eso te este está hackeado porque si te das cuenta puedo ponerlo también con esto no, no se puede poner en todo píllate los splashes ¿qué? uy, lo que acabo de ver Fran te lo tengo que dar por el desafío que si no me lo pillo te lo doy por el desafío que si no me lo pillo ya ya da más splash no, no que es que necesito un desafío de eliminar con armas silenciadas ¿cuántos splashes tienes? pues dejo pues dejo la revolver que está ¿dónde está el otro splash? ahí, ahí no, si, ya, ya llevo tres armas que no están mal venga, vámonos para el punto y yo voy a lo bestia, chaval chavalín chavalín mira como voy, eh what I want y me fui al cielo me fui al cielo vamos a la vamos a buena idea mírame mira como vuelo ¿quién llegará antes? los dos venga, quita una marca que vamos por Volvo oye, ¿sabes lo que es tener mala suerte? ¿lo que tengo yo? no, no, no es que un youtuber es que le es que Fortnite le avisa de que hay un evento porque porque se le buguea el bestia Scar gente gente también sí abajo, ¿no? viene más aquí gente loco pero ¿cuánta gente hay? ayuda, ayuda, ayuda estoy muerto estoy muerto estoy muerto bueno, ha quitado 23 de daño con un arma silenciada espera, quédate a mirar en la próxima partida coge un arma que esté silenciada que sea silenciada y matas a gente con eso, ¿vale? vale el papiló se va a conectar no lo sé bueno, chavales corto el directo